Música Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional, usted lo puede ver en nuestras pantallas, en el Canal 9, en el Marga Marga, Viña del Mar, Quillota, en el Canal 15, en San Felipe de los Andes, en el Canal 79, en San Antonio, y además en la señal 25.1 abierta, alta definición HD, en señal abierta en la provincia de Valparaíso. Don Tomás, continúe usted. Mira, pasando a otro tema, en la semana, después de un tira y un fregado y un empujado y un amarrado, van sacando a tirón en la elección de intendente, que además cada vez que más voy mirando el proyecto, lo encuentro cada vez más malo. Porque además el intendente que ahora se llama gobernador regional va a tener un compadre al lado que se llama delegado regional, pero además este señor que elegió va a decidir el 10% del presupuesto. Es decir, se compra la montura después de ver cómo hacer el caballo. Es de palo, Tomás. Es decir, realmente, y todos con la libreta y sacando la cuenta, ¿cómo es elegir un intendente con el 40% del presidente de la república? Se elige. ¿Ya? Por la mayoría, ¿ah? Más uno. Más uno. Y el supuesto, ¿ah? Sí. Por sacar las cosas marmicoques y verlos todos, el espectáculo entre Lagos Beber y el... Pizarro. Y el senador Pizarro. Es decir... ¿Pizarro el que juega... Perdón, déjame. No, el que él lo dijo va a ser la factura. Ah. No, no, el que salía esperando micro... Con Moreira en París. Con Moreira en París, güey. Qué mala foto. Entonces, yo te digo, ¿por qué empujar las cosas cuando tenemos tantos conflictos de cómo consolidar la representación ciudadana? Cuando yo insisto, volvemos al tema, las macro regiones, muchas responsabilidades de los cinco intendentes, como hablábamos en una oportunidad de dos regiones en el norte, dos en el sur, en la quinta región austral, una gran metropolitana, y hacer funcionar las provincias. Gracias, Tomás. ¿Usted debería catequizar en esa idea que tiene tanto a los parlamentarios que dan a su... O sea, uno los mira... ¿Sabes lo que pasa? Nadie pizca eso. Podría ser parlamentario. Uno los mira... Podría ser tenador, claro. ¿Qué cosa? No, no. No, no. No me interesa. Don Jaime. No. Yo creo que... Artesano y cocinero. En general, para nuestra región, yo creo que es una buena noticia el hecho que se haya aprobado este proyecto. Podríamos... Podríamos discutir mucho si el proyecto era bueno, era perfectible. ¿Por qué ahora está ahí con González? ¿Hace cinco minutos está ahí conmigo? ¿Cuál es la buena noticia? Yo creo que, es decir, a ver, acá había una promesa de las pocas cosas que ha cumplido este gobierno, era... Ya, tenés que manejarme la decisión. No, pero si, de las pocas decisiones políticas que tomó este gobierno fue de empujar el buque de la elección de intendente. Te dura poco rato la pluralidad. No, pero si, 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 si hay algo que sea una mentira, por favor, dímelo y lo corrijo inmediatamente. No, 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 no es mentira, pero tontera sí puede ser. Bueno, que no te guste eso es otra cosa. Ahora, lo que vas a decir, Rodrigo, es que acá claramente en la discusión que se generó en el Senado había un cálculo electoral y principalmente probablemente los senadores cabecillas de las respectivas regiones de que en definitiva el futuro gobernador regional iba a tener una influencia más importante que los respectivos senadores. En definitiva, un senador, un gobernador regional elegido por voluntad popular. y no designado por el gobierno de turno, en la respectiva región va a ser un super senador. Entonces, la discusión... Jaime, ¿quién fue su profesor de historia en el colegio de los padres franceses? De haber sido muy malo. ¿Usted no sabe lo que es una victoria pírrica? No, pero es un chiste. Es un chiste. ¿Pero qué hubieras optado tú? ¿Tú hubieras rechazado el proyecto? Pero por supuesto. Hay que hacerlas bien, pero por supuesto. Hay que hacerlas bien, ¿no? Hacer las cosas bien, hacerlas más para salir para la foto. Continúan, Jaime. Continúan, Jaime. Sigan. Ahora, yo... ¿Puedo debería ganar ahora? Ahora, en ese escenario, yo creo que acá lamentablemente había un cálculo electoral, es decir, en definitiva... ¿Sí? Es un cálculo electoral de definir. ¿Aca en qué región voy a elegir ya? Entonces, ya no me sirve el 50%, con el 40% puedo elegir al intendente. ¿Y ese es el cálculo que se hizo? ¿Pero a qué le sirve? Además, hay un cálculo de edad, si hay alguno que quiere ser... No, porque quiere ser edad, por supuesto. No pueden ser. No, porque ahora tenés que elegir un año anterior. Claro. ¿No? ¿Le oye el pase o no? Después del abucheo, no. Prefiero entregar los minutos, después los recupero. No, pero es que yo quiero que... Pero sí, es un mal proyecto. Mira la elección del presidente del CORE. ¿Para qué sirvió? Ah, buena persona, oye. No, no, pero... ¿Quién pesca al presidente del CORE? Cuando el presidente del CORE debe ser una autoridad. Con las facultades que le dan, el presidente del CORE no está... Bueno, pero... Oye, pero los CORE elegidos. ¿Los CORE elegidos? Oye, el 80% son los mismos bonos que lo han designado. Oye, no, 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 me hables mal. El presidente del CORE, yo... No, porque el CORE... Yo hablo muy bien, tengo mucho afecto... Están hablando del cargo, no la persona que lo ejerce. Oye, el institucion. Oye, los dos no pueden hablar de los CORE porque lo acaban de declarar. Ese CORE que tiene que reconocer es que fue elegido aquí, en esta comuna. Y el otro dijo, el otro no lo conozco. Y por mí, claro, y por mí. Y usted se reconoce. Yo lo conozco más, yo lo mantengo. Y usted dice, no lo conozco. No, no. Usted dijo que no lo conocía. Yo estoy hablando... Los monarcas comunales. Que una excelente persona. Entonces, esto es una buena función. Diga... Mira, lo que pasa es que... Oye, tiene sentido lugar, ¿eh? Podría ir al Festival de Olmue. Vamos a cambiar. ¿Tienes por Olmue? No, para la comisión de viña. No, aparte por Olmue. Aparte por Olmue. O a lo mejor en la larga de un día en viña podemos participar todos. El séptimo día, claro. Ordenemos el tema, por favor. Usted, el que nos desordenó, sea el viñambre. Sí, sí. Si el problema... Mira, se le quedó en un minuto. Entonces, las... Y son caras en estas. Son caras. Qué falta de respeto. Como ahora es candidato a hacer lo que quiere usted. Pero no tan caras como los centímetros en el diario. Mira, yo la verdad... Le vuelvo a decir una cosa que... Esto de las elecciones... Del gobernador. Del gobernador y todo este tema. Yo te digo... Uno anda ahora todos los días metido porque la campaña. Y usted te digo la... ¿Quién no entiende nada? No está ni ahí, po. No entiende nada de quién están hablando. Vuelvo a decir, mi preocupación es el presupuesto... De la Nación. De la Nación. De la Nación 2007 que va a afectar o los va a favorecer a nosotros. Que es del 2017. Fíjate, si en el presupuesto de la Nación está contemplado para nuestra región... Nosotros vamos a tener mejoramientos en Tocas Sur. Vamos a tener una subcomisería. Vamos a tener los centros de salud ya en la comuna. Un convenio de programación que hay. Hay un convenio de programación en que es re importante... Que el sector de salud pueda aplicar. Más allá del tema del Marga Marga. Más allá del hospital. Porque también hay una estrategia del gobierno... Quilpue, Villa Alemana, Limache... Está pensando y otras comunas de la región... Los centros de salud. Y lo que debemos preocuparnos como región nosotros... Es justamente en que ese presupuesto se asigne a esta región. Y una de las cosas que yo hablé el otro día con el Intendente. Decirle, mire Intendente... Porque me preguntó cómo te va la campaña. Mire, me va a ir muy bien en la campaña, señor Intendente... Si ustedes son capaces de mover y tener los recursos que nosotros necesitamos... Para esos dos centros de salud que necesitamos. Que defiende el presupuesto regional. Que hay que defender el presupuesto. Que te tengo una mala noticia. Nosotros estamos pagando las culpas de... Las malas decisiones en materia económica. O sea, acá no pueden hacer magia con el presupuesto. O sea, acá Alberto Arena tú tienes que ir a pedirle explicaciones... Y decirle, ¿cómo es una reforma que está generando estos efectos? Más allá de que... Si te puede ir bien o mal... Pero va a haber presupuesto. La pregunta... El presupuesto... ¿Dónde va a estar concentrado? ¿Dónde va a estar previsado? Es el tema. Don José... Uno comparte un momento. Definitivamente... La pregunta es a quién le interesa de la gente, el gobernador o el intendente, que sea o no elegido. Si va a ser por voto popular... Los políticos. Si va a ser por voto popular lo que tiene que ocurrir, es que se haga muy bien, que no entre con la posibilidad, como se hizo la reforma de educación, todo lo que se está haciendo hoy día. Está siendo por el hecho de cumplir a como dé lugar una promesa de campaña, no está siendo correcta, bien recepcionada por la gente y está hoy apareciendo los inconvenientes que están apareciendo. Yo creo que en ese aspecto, si nosotros estamos pensando en que queremos todo lo que necesita aquí el pueblo, todo lo que necesito yo, estamos equivocados. Ese es el enfoque que tenemos que darle hoy día a nosotros. Si estamos pensando en que puede fallar el hospital de la provincia de Margaramara, yo te digo, no le doy ninguna posibilidad a que eso ocurra. El hospital de la provincia de Margaramara hay que lucharlo contra viento y marea. Ese es el presupuesto. Eso va sí o sí y vamos a luchar. Y la ciudad de Villa Alemana y la provincia de Margaramara tienen que como dé lugar apoyar a que eso ocurra. Porque si no nuestros ESPAN van a seguir siendo atochados porque no existe el hospital que es el definitivo a los que están encargados, el Ministerio de Salud. Si lo que son los centros municipales de salud son, por favor. Pero son básicos. Pero son básicos. Son súper necesarios complementarios. O sea, se llama exactamente atención primaria, por favor. Se llama atención primaria. Gracias a la atención primaria no la estamos cumpliendo porque hay una gran cantidad de solicitudes. Yo le quiero poner, es decir, que no hay que olvidarse que algo de razón o bastante razón de lo que dice Jaime Vara. Nosotros en este momento tenemos un déficit fiscal de 65 mil millones de dólares. Hoy día nosotros tenemos que equivale al 25,1% del PIB. Lo cual significa que ningún gobierno va a tener que hacer otra cosa que recortar y recortar y recortar. Con 9 mil millones de dólares además que va avanzando la deuda externa anualmente. Entonces es súper difícil gobernar las promesas que ustedes quieren. Ojalá que les resulte. No son promesas. No, son proyectos que están. Mira, el proyecto de Maldomar ya está. Si ya lo sé, hombre. Todos son proyectos pero necesitan plata para hacerlo. Don Tomás. Don Pepito, Don Tomás. Como decía yo, la actividad principal y la que más me gusta es la de cocinero. Y ustedes, cuando hablan frente a los telespectadores y a los ciudadanos, está entre salpicón y sopa marina. ¿Por qué uno no sabe qué huevo? No, no, él es el principal que no fue huevo. Yo aliño, yo aliño nada más. Yo aliño, yo le meto cosas a los huevos. Le saca los picoros. No, 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 no. Yo no digo mentiras. Les digo, les digo, al niño no, no. Ustedes la han hecho en forma. Uy, están hablando todo en el tiempo que me corresponde a mí. Es el Parlamento. Hablan, hablan todos. Tenidme los tiempos. Claro. Tenidme los tiempos. Hablan todos a la vez. Continúe. Estos son, como dicen los señores políticos, los señores políticos. No, 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 no. Qué desafortunada. Qué frase más desafortunada. Pero si se comportan de repente como señores políticos. Sí, es cierto. Este es un buen muchacho, pero no le gusta tirarle la carretilla arriba. Cuando tiene oportunidad, te ganas de mérito, te dan más centímetros en el diario. ¿Por qué hacía esa cuestión? Necesita minutos. Si hay que hablarle a la gente con el tema real. Y el tema real de la gente es cómo, en conjunto, todos lo hacen mejor. Ahora definan cuáles son las propuestas que escuchen los ciudadanos para que ustedes vuelvan a la Alcaldía a continuar desarrollando este país. Y cuando estamos hablando... Y cuando estamos hablando en que volvemos, ¿cómo vamos a definir el país? No es el momento para definir los gobiernos regionales. Es el momento para tener un gran debate nacional sobre el tema. Pero apurados y que te doy y que te ponga y que tú estés de acuerdo. Creo que el espectáculo es vergonzoso. Cuando me dijeron, mira, vamos a tener lo que dije yo en otra oportunidad. Chile requiere hoy día una transición y un gran acuerdo nacional. Y eso significa sincerar dónde fracasamos, dónde nos equivocamos, dónde pusimos las manos donde nos correspondía. ¿Quién metió más las manos, quién metió menos las manos? Gracias, don Tomás. Porque si no vamos a terminar, como tu madre patria, que tú miras hoy día en Estado Español... No me hable, por favor. ...que un horror no tiene gobierno... Gracias. No, yo soy vasco. Así que no me hable. No es lo mismo, no es español. Porque todavía en Chile no hay tarjetas placas. Todavía no las hemos descubierto. Capaz que tengan tarjetas... Continúe. Gracias, Rodrigo. Soy chileno. La UDI nunca ha planteado, desde el punto de vista de su centro de estudio, de presentar una gran propuesta de reforma de la forma como están estos gobiernos comunales. Porque por ahí hay un tema, ese tema es más fuerte que se requiere, una modificación del tema municipal hoy día. Acá en la región, y se ha trabajado con los alcaldes desde la Asociación de Municipalidades, acá la reforma va encaminada a un gobierno local. Es decir, en definitiva, las necesidades de la gente en Vía Alemana, en Quilpue, en Viña, son muy similares. Es decir, hoy día tenemos la oportunidad de recorrerlas a nuestras comunas. Pero, por ejemplo, seguridad. Seguridad, transporte. Seguridad, ¿por qué no hacer policías comunales u otras cosas? Pero, pero... La autoridad es para eso. Pero, ¿ustedes están dispuestos a transitar de la monarquía local al gobierno local? Por supuesto, por supuesto. Que de repente no se les nota. O sea, esas son conjeturas tuyas, pero... No, 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 constataciones. Es decir, estas necesidades son las reglas generales de todas las comunas, Rodrigo. Y en definitiva, donde uno no lo entiende, claro, cuando uno ve las glosas presupuestarias de cuánto es lo que va a destinar el Estado de Chile en el presupuesto, en salud, seguridad y transporte, después ve lo que va a llegar efectivamente a cada comuna, obviamente ahí no se entiende. En el material de seguridad, al menos en mi hermano, no ha correspondido a través del Consejo de Seguridad Pública, recibimos este año 700 millones de pesos y la verdad las cosas que se ha hecho una gran labor con eso, se han destinado, se han mejorado. ¿De dónde recibieron eso? A través de la Subsecretaría de Provención del Delito. A través de... Gracias a esa Subsecretaría, se priorizaron proyectos, principalmente en materia luminaria, seguridad en las plazas. El gobierno. Bueno, las cosas buenas hay que destacarlas y las cosas malas hay que decirlas por su nombre. Entonces, en definitiva, Rodrigo, estas tres las grandes prioridades de la gente están claramente establecidas. Ahora, lo que tenemos que hacer realistas es que la situación económica del país no es buena y también decirlo también, cuando un país tiene una mala política, un bajo nivel de la política, una política que está en entredicho, eso también termina... afectando a la economía y hoy día la frase del ministro de Hacienda cuando señaló muy suelto, no hay un puto peso eso tiene que ser realista el ministro de Hacienda se lo dijo el juez de Hacienda no fue el ministro de Hacienda no te confundas no te confundas y traer esa frase si algo caracteriza tú no tienes derecho a equivocarte oye, pero para Valdés no va a ir a votar a Villa Alemana Don Mauricio oye, dile que es un caballero Valdés que no dice esas cosas no, es un caballero mira, sabes lo que a mi me preocupa no estoy en una promulgada de Televisiano de este canal se dice vote por los candidatos que usted va a elegir y se habla de la seguridad ciudadana y la verdad es que si a nosotros no nos llegan los recursos de la subsecretaría es muy poco que podemos hacer en seguridad ciudadana ya si a nosotros significa el tema de la policía que hay una problemática seria ahí ya el equipamiento que requiere carabineros el equipamiento que requiere la policía de investigaciones es una cosa muy importante para poder coordinar las acciones que tienen que ver con las comunas es difícil entonces yo creo que también hay un poquito de distorsión por eso yo insisto insisto mucho en que nosotros no podemos estar despreocupados de lo que viene ahora que se está discutiendo en este momento el presupuesto de la nación yo entiendo que van a haber recortes para acá pero también van a haber priorizaciones también van a haber recursos la pregunta la región con sus comunas cuál va a ser la priorización que vamos a poner cuál va a ser el énfasis porque yo creo que eso es tremendamente importante porque es lo que va a definir nos queda muy poco tiempo y yo quisiera preguntar sé que tienes tanto pero el canal tiene espacio pero no cree usted como como alcalde que va a la reelección que los candidatos a alcaldes y concejales están en un en un ofertón de promesas que no tienen ninguna posibilidad de cumplirse no yo creo que ha habido perdóname que te digo ha habido irresponsabilidad por algunas personas y yo creo decir cosas se va a crear esto se va a crear esto mira yo los 7 u 8 puntos que he planteado están todos en proyectos y están en proyectos en vía de financiamiento y que están dentro de una logica yo me preocupé de revisar el presupuesto como venía y por eso estoy diciendo por eso me interesa nosotros no yo no voy a hacer un centro de salud los dos centros de salud en cuatro en los primer año pero si en los dos primeros años y en el siguiente y por eso es lo que pero hay candidatos o candidatas que también se manifiestan en algunos casos y aconsejales mira yo te quiero hacer súper claro gracias quien puede plantear no a la AFP yo voy a estar no a la AFP que tiene que ver el municipio gracias no a la AFP don don José es cortito la única manera la única manera la única manera es no mentirle más a la gente o sea hay personas efectivamente que están hoy día en un minuto en que los ofertones tal cual lo dijo Rodrigo son a todo nivel o sea todo lo soluciona todo o sea hay platas de sobra la gestión que se ha hecho en los distintos municipios no vale solamente vale lo que están llegando pero la gente ya ni le cree ese es el punto y tú tenés que tener cuidado con eso porque si analizamos qué es lo que ha pasado en la ciudad de Villa Alemana voy a hablar de mi ciudad hay hechos reales y esos hechos reales costaron siete años entonces que digan de repente de que aquel que va a la reelección no tiene nada que ofrecer eso es un error acá hay una planificación si se hizo el edificio consistorial es porque ese edificio consistorial después de haberse comprado el terreno hace 20 años atrás seguimos tratando de llegar al edificio consistorial logramos el financiamiento con gestión la gestión es lo importante hay ahorro nosotros tenemos en este minuto 1500 millones de pesos ahorrados para pagar prácticamente una cuota y media de los dos primeros años que van a empezar a correr con posterioridad mira lo que a la recepción final del edificio tenemos un año de gracia y de ahí en más se pagan aproximadamente mil millones mensuales nunca más 12 edificios arrendados como hoy Villa Alemana 12 sistemas de seguridad 12 luz 12 teléfonos entiende el concepto es algo ahorrar ahorrar 12 vamos a ahorrar exactamente una gran cifra y vamos además a tener la particularidad de ser un municipio muy efectivo muchas gracias José muchas gracias Mauricio muchas gracias Jaime muchas gracias Tomás su minuto final el tiempo se nos vino encima ha sido un gusto estar con ustedes Tomás ¿y los míos? ¿y los míos? te quedan 30 segundos no yo me voy a alargar no se me cortará ya se alargó bastante se lo voy a demostrar mire me voy a aclarar en esta idea del gobierno central del gobierno provincial del gobierno comunal hablando en serio hay gente que me ha preguntado en la calle no queda claro y yo lo que quiero aclarar es que creo que la estructura del país debe ser un gobierno central porque usted no es un país federalista después tú tienes un gobierno provincial que representa nuestra cultura de la provincia y después el gobierno comunal y lo que deberíamos es debatir y discutir eso en un tiempo que no sea un tiempo elecciones que no sea un tiempo como estamos de crisis sino que se debata y se discute porque es una cosa que tiene gran nivel de futuro muchas gracias Don Jaime solamente agradecer la invitación perdón y agradecer una cosa que le hayan dado el premio Nobel de la paz al presidente Santos porque es un respaldo para la paz en Colombia creo que fue una muy buena noticia de la semana solamente gracias Tomás agradecer la invitación Rodrigo y solamente enviarle un cariñoso saludo a la población de Reñacalto a su directiva que están en su 60 aniversario a la directiva presidida por don Marcos Castillo que votan todas no pues el día al contar el día viernes tienen una serie de festividades y la verdad las cosas que ese barrio importante la comuna tiene un desarrollo en el cual los pobladores han tenido una gran influencia así que pido a esa licencia y se pueden mandarle un saludo muchas gracias ¿me invitar a los festejos? estamos invitados don Mauricio ¿tú me invitas? yo agradecer y la verdad es cierto la preocupación del tema es que no se reiteran eso y estamos conversaciones porque yo creo que nosotros tenemos proyectos en la comuna que debemos desarrollar que se están desarrollando que hay que terminarlo ya sin duda y que somos todos los beneficiados los que vivimos yo creo que ese es un tema para mí trascendental vivir en la ciudad ya significa que día a día uno tiene una preocupación muchas gracias don Mauricio don José solamente agradecer la invitación Rodrigo te lo he dicho muchas veces acá da gusto conversar en este tremendo panel y decirle a la gente que que no se olvide de cumplir su deber cívico que vaya a votar aquellos que tienen un grado de responsabilidad y se sienten que son parte de lo que hoy día se está haciendo en sus ciudades vayan a votar cumplan con la obligación de decir yo quiero esto o yo no quiero esto pero asistan invite a su familia que ocurra lo que está faltando hoy en Chile ese ese deber cívico esa esa educación cívica se cumpla a cabalidad el 23 de octubre vayan asisten votan y se sienten partícipes de los logros o de las derrotas de cada una de las ciudades gracias don José Zabat don Tomás de Reventería don Jaime Varas Valenzuela y don Mauricio Viñam y a usted que comparte con nosotros el fin de semana yo le quiero agradecer por la la forma como nos plantean a cualquiera de nosotros a los panelistas a nuestros periodistas a nosotros que nos encuentran el que estos programas existan porque es un programa que da la posibilidad a la región a conversar que estén ustedes muy bien que nos acompañen a la región que nos acompañen Gracias por ver el video.